A 178 años de su muerte, sucedido el 21 de agosto de 1842, recordamos a una de las heroínas más sorprendentes de la independencia de México. Estamos hablando de María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, mejor conocida como Leona Vicario. Nacida el 10 de abril de 1789 en la Ciudad de México, Leona Vicario fue la hija de un respetable comerciante español y de una mujer que era de descendencia directa de un tlatuani de Texcoco, por lo que tuvo las comodidades de una familia de clase alta. Interesada por su educación, estudió bellas artes y ciencias. Años después, comenzó a ejercer el periodismo. Su trabajo se puede ver reflejado en diarios como el semanario patriótico americano, el federalista y el ilustrador americano, siendo este último donde los insurgentes admiraron su trabajo y se contactaron con ella. Al iniciar la guerra de independencia, Vicario se unió a este grupo, trabajando desde la capital enviando información de lo que acontecía, además de apoyar con bienes a la causa libertaria. Para 1813 contrajo matrimonio con Andrés Quintana Roo, lo que duró poco, pues durante ese mismo año fue encarcelada por conspiradora contra la corona española. Después logra fugarse con ayuda de sus correligionarios y llega a Oaxaca, donde se une a las tropas de José María Morelos y Pavón. Para 1817 Leona dio a luz a su primera hija y al poco tiempo fue apresada junto a su recién nacida. Luego de ser indultada por parte del gobierno le fueron restituidos sus bienes, por lo que vuelve a su casa ubicada en la calle Concheras o República de Brasil, donde muere el 21 de agosto de 1842. Recordemos en este día especial la labor que la considerada también como la primera periodista de nuestro país realizó para la consolidación de la independencia de México. Ingrid Poblano